Desarticularon una organización transnacional de narcotraficantes que operaba en Buenos Aires y Posadas. Tras casi un año de trabajo de inteligencia y 13 allanamientos simultáneos realizados en Misiones y Buenos Aires, Gendarmería Nacional logró detener una organización transnacional de narcotraficantes. Como resultado del operativo, se arrestaron a 11 personas, incluido el cabecilla de la organización. La droga era acopiada en un aguantadero ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En Misiones, la organización narco operaba en la ciudad de Posadas. Como resultado de los operativos, los uniformados detuvieron a cuatro argentinos, seis paraguayos y un boliviano. Como resultado global del procedimiento realizado en Misiones y Buenos Aires, se incautaron casi 2.000 kilos de marihuana, 10 vehículos, 52 equipos de telefonía celular, 178.000 pesos, más de 10.000 dólares y 35.000 guaraníes. ¡Gracias!